¿Por qué te parece que esta ley no va a funcionar? ¿Por qué me parece que no va a funcionar? Esto ya está probado en otros países y no funcionó, así que no creo por qué tendría que funcionar. Segundo, lo que creo es que lo único que hace es poner en riesgo la vida de todos los motociclistas. Sobre todo porque el damnificado más grande con el término motochorro, somos los mismos motociclistas. Y bueno, esa sería la respuesta. O sea que no te parece nada bien, están marcados. No, 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 estoy totalmente en contra del patentamiento humano porque de por sí para eso están los vehículos patentados. Bueno, ya esta medida la han intentado probar en otros lados y no ha funcionado, no creo, porque ahora siguen insistiendo con esto. Bueno, este tema es un tema nuevo. No, estaba totalmente improvisado ahora mismo. Se llama... El tema se llama Rodando Otra Vez. Espera que le guste, ¿eh? ¡Tú, no, no, no! ¡Veo! ¡Veo! ¿Qué guajazo? No, 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 no. Llegó el fin de semana Y otra vez Me voy con mis amigos A tocar roca en roca Llevo el comunitario Coca y Fernet Porque en cualquier lugar Hay algo que beber Sola Armónica Llegando al monstruo Encuentro me siento muy bien Rodeado de monteros Y gente del rock Ya está todo listo Para salir a tocar Esa noche Gozo, papo, blues y roca-roll 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!